9 con 13 minutos, vamos a avanzar un poco hacia allá porque, pues yo te voy a contar, dice que nos acompaña a esta hora Claudia Agüero. Claudia también nos va a traer especialista en salud y en nutrición, nos va a hablar sobre los productos marinos que se consumen en Semana Santa, ¿no? Sabemos que por, obviamente, cultura y también por religión, se come pescado, se come marisco, no se come carne roja, pero tiene aquí un detalle importante. Sí, nutrición y economía. ¿Pueden ir de la mano, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, claro que sí. Lo más importante siempre, como les decimos a todos los peruanos, ¿no? Nuestros compatriotas, es comer lo que esté a nuestro alcance. Todo alimento natural proveniente de la naturaleza, ¿no? Va a ser nutritivo y es válido. En este caso, si de repente no podemos comer, ¿no? Como nos ha pasado pollo, carne, podemos optar por el pescado. No solamente en Semana Santa, sino ponerlo. ¿Cuántas veces a la semana debemos comer pescado, Claudia? En el caso de los niños, lo más recomendable es por lo menos tres veces por semana. ¡Tres veces! ¿Por qué? Porque es uno de los alimentos que tiene mayor contenido de hierro, más incluso que el pollo, más incluso que la carne roja. ¿Y qué dice un poco la estadística? ¿Cuánto estamos consumiendo de pescados? Yo creo que más bien menos de lo recomendado. Una vez a la semana, ¿no? Sí, exacto. Una vez o incluso cada 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el detalle es que a veces pensamos, no sabemos cómo prepararlo, cómo conservarlo, ¿no? Por ese tema. O a veces también hay un poco el detalle, el miedo de decir, si lo compro congelado es lo mismo que tú. Será fresco. Y es verdad o no, ¿no? Porque a veces, claro, te da la alternativa de comprarse congelado. De pescado congelado. De pescado congelado. ¿Es igual de nutritivo? Es igual de nutritivo. ¿Por qué? Porque lo va a conservar. El detalle de las proteínas es que en congelación se conserva muy bien, al igual que el hierro. Así que no hay ningún problema y lo podemos consumir, como vemos aquí en diferentes preparaciones. Lo que se aconseja en pescado es no frito para evitar mayor cantidad de calorías y oxidar esta grasa tan saludable que tiene, que es el omega 3. ¿Qué opciones nos has traído? Hemos traído aquí cuatro opciones. Cuatro opciones. Aquí tenemos como un sudadito que podemos usarlo para toda la familia y de hecho está acompañado también de algo que incluso a veces hasta nos regalan en el mercado. Sí, claro, que es más un objeto, un alimento decorativo, pero tiene mucho valor proteico, nutritivo. Exacto, las algas. El yuyo tiene omega 3, tiene calcio, tiene hierro, tiene un sinfín de vitaminas y minerales muy nutritivos. ¿Cómo se come así nomás con sal? Sí, lo podemos utilizar, por ejemplo, con salsita mezclado en una ensalada, tipo ensaladita también va bastante bien o como algunos peruanos lo consumen, arrebozados. También es válido, exacto. Otra manera de consumir el pescado lo tenemos en nuestro querido ceviche, ¿no? Puede ser como el norte, de repente con su hojarasca, ¿no? Con su limón, su sal y ya está. Con su pescado, ¿no? Que sea nutritivo y al mismo tiempo barato, ¿hay? Sí, claro que sí. En realidad muchos optan a veces por el pescado blanco, otros dicen no al pescado oscuro. En realidad ambos son altamente nutritivos. Si bien el pescado oscuro va a tener un aporte un poco mayor, ojo, apenas mayor, a diferencia de hierro, ambos son nutritivos. Entonces nuevamente yo recalco, el que esté en nuestro alcance, el que en nuestra localidad encontremos fresco es válido. Claro, los pescados oscuros o los pescados azules tienen mucho más omega que el... Más omega. Mucho más o casi igual. En realidad la diferencia es mínima. Mínima. Tienen más, pero la diferencia es mínima, por lo que igual la idea es comer... Esa parte es la que está cerca del espinazo, ese es ahí el concentrado de... Exactamente, esa parte pegadita, ¿no? A las espinitas del espinazo es la parte más nutritiva y que la podemos sacar con cuidado y la podemos también ingerir sin problema. Ahí tenemos un arroz con mariscos, ¿no? Un arroz con mariscos. Con cevichitos, claro que sí. El detalle directamente de los mariscos es que sí, va a tener un poquito más de colesterol que el propio pescado. Entonces lo que se recomienda es, puedo comer mi arroz con mariscos, pero acompañar también de un poco de pescado aparte. Y aquí un chilcano. Se suele pensar que las sopas o los chupes o los chilcanos no tienen mucho aporte nutritivo, ¿verdad? Que son más agua. Sí. En realidad tiene aporte nutritivo en cuanto a las vitaminas A, D, E y K. Pero, ojo, tiene que tener su pescadito también acompañando para que tenga soporte proteico. Porque si no, en el caso no hay. Ese de hervir el espinazo realmente me va a dar un valor proteico a sacar ese concentrado. Proteico no. Nutritivo, de vitaminas. Proteico no. Proteico no. Vitaminas solamente las que comenté, A, D, E y K, pero todas las demás que son maravillosas se pierden. Se pierden. Para darle un segundo que la sopita. Exacto. Para calentar un ratito, ¿no? Como una entradita, pero. Claro, puede ser para acompañar. Primero comemos de repente nuestra carnecita, hacemos con nuestro pequeño en casa, coma la carnecita. Nosotros también y si para calentarnos, ¿no? Como dices, para acompañar, puede ser la casita de chilcanito, pero no puede ser, es el plato principal. Claro que sí. El plato principal. Bien, Claudia, ¿dónde te encuentran? Porque obviamente hay muchos consejos de salud. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como NutriCloud AM y también al 992782045. Yo encantada de poder mostrarles diferentes preparaciones nutritivas y siempre a comer sanito, que es lo más importante. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por traernos estas valiosísimas recomendaciones.